Quiero predicar bajo esta palabra Busca a Dios en tu juventud Y el que nos está dando este consejo en esta palabra Es el sabio Salomón El hombre que reinó Jerusalén 40 años de prosperidad, de bonanza El hombre que cuando comenzó a gobernar, hijo de David Le dijo a Dios, no me des oro, ni plata, ni riqueza, ni a mis enemigos Dame sabiduría para gobernar a tu pueblo Porque estaba demasiado joven, Salomón era tierno en edad Y no sabía como gobernar a un pueblo Porque gobernar a un pueblo es una cosa muy difícil Eso no es como una pulpería, gobernar a un pueblo es cosa seria Y Salomón dijo, dame sabiduría Para gobernar a tu pueblo cuando estaba joven Este es el hombre que escribe, el hombre más sabio Que ha habido y que habrá indudablemente Que después de Jesucristo Y hoy quiero hablar en esta palabra Porque tenemos que aprovechar el tiempo Porque los días son malos Entre más tarde el hombre y la mujer en entregarle su corazón a Cristo Más tarda Dios en bendecir su vida Entre más tarde un hombre y una mujer en aceptar a Cristo Más tarda Dios en hacer el milagro Por eso es que el proverbista Declara una palabra poderosa en Ecclesiastes 12 Y la juventud es la fuerza de la iglesia Ahora en el capítulo 11 de Ecclesiastes en el verso 9 Él da una palabra Salomón y dice, alégrate joven en tu juventud Y tome placer tu corazón En los días de tu adolescencia Y anda en los caminos de tu corazón Y en la vista de tus ojos Pero sabe que sobre todas estas cosas Te juzgará Dios Porque Salomón sabe que le da más peligrosa Le da más arriesgada Oigan los padres y oigan los hijos Le da más difícil Son los 15 años Porque cuando están así Chiquitos De 6 años, de 5 De 4, de 3, de 2 De 1, de 7, de 8 Yo le pongo la camisa que quiero El pantalón que quiero El vestido que quiero Le pongo lo que yo quiera No me dicen nada Pero cuando ya Se desarrolla en la adolescencia Y pasa a la juventud Porque 15 años es cuando se deja la adolescencia atrás Y se pasa a la juventud Ya en esa edad Mira Claudia Ya te pasó a ti en altatura Ya más alta que ti Verá Ya las muchachas Se crecen como pavorianos Y ya la mamá Se queda ahí toda Y si ya está metida en años La mamá Arrugadita y todo Entonces ya Los hijos se creen Hay muchachas que se estiran Y ya el varón Ya el varón La voz se le pone ronquita Porque cuando estaba chiquita Ay papá ¿Cómo estás papá? Dame un esquimo Tiene una vocecita que tiene Papito ¿Me vas a llevar al parque? Es la vocecita Pero cuando ya pasan a los 15 Ya se le va poniendo ronquita La voz Ya le cambia Y ya le va saliendo aquí Bigotito ¿Era? Y a mí cuando me venían saliendo Yo ahí me lo dejaba No me lo tocaba Ahora soy más hombre Decía Porque tuvo la voz ronqui Con bigote Y ya venía la barba aquí ¿Eh? Y ya El muchacho cree Que ya se la sabe toda Es una edad peligrosa Porque él cree Que tiene el mundo a su pie Imagínate que yo Cuando tenía 15 años Yo saqué mi primera moto Y yo me iba A Ginoteca, Aranjue Y venía de bajada Por la cuesta del Coyol A 120 kilómetros por hora Y no le daba más Porque el acelerador Ya no me daba Me le acostaba en la silla Para que el viento no me parara A ver si corría más Y mi pobre madre Sin darse cuenta Onde andaba yo Y hoy ¿Qué pasa? Yo iba a ir en un carro Paso a 80 Y voy frenando A 80 voy Y voy frenando Con miedo Porque digo Se me cruza un venado Un borracho Un anciano Pero cuando uno Tiene esa edad de 15 A uno le vale todo Mira yo Hasta que le colgaba Se le aceleraron Una CB100 Que tenía De la Honda Y aquí va a dar Y aquí va a dar más Y son una motito 100 Y el 120 Le dije Y venía En bajada Mira Uno hermano Tiene una mente Inexperiencia Entonces uno cree Que el mundo Lo tiene en su mano Uno cree que El hombre araña Que se puede tirar De arriba Y no le pasa nada Si Las muchachas Creen que no necesitan Nada Si la mamá Le dice Tened cuidado Mira hija No hagas esto Usted ya pasaron Sus tiempos Le dice Usted ya Déjeme a mi Que estos son Otros tiempos Le dice O aquí no hay de esas Aquí no Eso es allá afuera Muchachos Que le escapan De pegar al papi Y a la mamá Si no es que ya Le pegaron Porque se levantan A las 11 De la mañana Les da pena Ir a comprar La tortilla El café La leche Y se levantan A las 11 Y no es que se levantan Con disimulo Se levantan pidiendo Café con leche Le da café negro Se lo tira La mamá en la cara No yo quiero café negro Dice Eso me da asco Tiene que ser Con leche Y pan con mantequilla Un croissant Dice Con mantequilla y pan Y póngale huevos Dice Aragán Vaya a trabajar Para que sepa Como se le pone Jamón y huevo Es una edad Difícil Donde Los muchachos Creen Que lo merecen Todo Y No se dan cuenta Que es una edad Que el diablo Está como León rugiente Buscando a quien Devorar Por eso esta mañana Nosotros le damos A Dios Porque esta Jovencita Nuestra hermana Libaski Está En este altar Dándole gracias A Dios Por la vida Por los años Por la fuerza Por la salud Que Dios le ha dado Y a todos los jóvenes Que llegaron en este día Y a los que le sirven Al Señor Que Dios los bendiga Porque el camino De la ruta De la victoria Es que hay que darle a Dios Hay que darle a Dios Lo mejor Lo mejor De nuestra fuerza Lo mejor De nuestros días Lo mejor De nuestra juventud Acuérdate de tu creador En los días De tu juventud En los días De tu juventud ¿Por qué? Porque Eso no tarda Esa juventud Digo Rubén Darío Juventud Divino tesoro Te vas Para no volver Porque eso pasa Rápido Esos 15 años Pasan Y cuando miren Ya están En 45 55 Y ya le duelen Todo Hasta la bisagra Le duele a uno Cuando se agacha ¡Cralias! Ya uno no se puede Tocar los dedos De los ¡Ay! Dice ¡Ay! ¡Ay! Dice Todo se va poniendo Viejo Las muelas Se van gastando Dice Ya todo se le va Oscureciendo a uno Ya la Biblia La tiene que ir leyendo Así de más largo Y es que ya Necesitan Dios Todo eso es normal Y entonces El salmista El proverbista Dice Acuérdate De tu creador En los días De tu juventud Antes que vengan Los días malos Que son los días De la vejez Cuando llega La enfermedad El cansancio Cuando llegan Todas las cosas Que tienen que llegar El desgaste Uno en esa edad De 15 años No le da No padece De nada No padece De nada Come hasta piedra Palos Uno No padece De nada Pero hay una cierta edad Que ya tiene que cuidarse Porque si se mete Mucha grasa Le da colesterol Triglicérido Azúcar Entonces ya uno Tiene Ya vayan Una edad Que se va Desgastando El organismo El páncreas Y todo Y esta es una edad Peligrosa En la que el salmista Y el proverbista Por eso dice Acuérdate De tu creador En los días De tu juventud Antes que vengan Los días malos Y yo quiero Mencionarte Tres cosas Importantes Porque buscar A Dios En nuestra juventud Para que nuestros sueños Se hagan Realidad El único Que puede hacer Su sueño Realidad Es el rey De reyes Y señor De los señores Es una edad Peligrosa Donde tiene El mundo Por delante Pero el lobo Se quiere comer A la oveja Y hay que abrir Los ojos Y si no está Agarrado de Cristo El diablo Lo va a destruir Y la va a destruir Hay que Buscar A Dios En la juventud Para que los sueños Se cumplan Dice el salmo 37.4 Como dice el salmo 37.4 Deleítate A sí mismo En Jehová Y él Te concederá Las peticiones De tu corazón En esa edad Libasqui Dígame Si es verdad Está llena de sueños Usted verdad Que quiere ser usted Cuando sea mayorcita Que quiere ser Aeromosa Por y a Dios No Y va a hacerlo En el nombre de Jesús Uno Va a ser Lo que uno quiere ser Un hombre Y una mujer Es tan grande Como son sus sueños Como son sus pensamientos Si ella es de grande Uno Si ella dice Que va a ser aeromosa Usted va a ser aeromosa Uno tiene sueños Pero Si no lo pone En la mano De Dios El diablo Viene Y le va a robar La bendición Es una edad Peligrosísima Donde usted lo que tiene Que oír Es el consejo De la palabra De Dios El consejo De sus padres El consejo Bíblico De la palabra Del señor Porque el diablo Sabe Que usted va a ser Un instrumento En las manos De Dios El diablo Sabe Que la juventud Es la fuerza De la iglesia El diablo Sabe Que los jóvenes Están llenos De sueños Y el que te va A robar Tu sueño El que te quiere Matar Tu sueño El que te quiere Robar Tu futuro Es el diablo El vino a matar A robar A destruir Yo vine Dice Jesús Para darles vida Y vida En abundancia Y a su nombre Los jóvenes Que están llenos De sueños Y de futuro Pero eso Hay que ponerlo En las manos De Dios Porque solo Dios Lo puede Hacer Realidad José Tenía sueños Ereón Tenía sueños Moisés Tenía sueños Samuel Tenía sueños Ruth Tenía sueños Débora Tenía sueños Timoteo Tenía sueños David Tenía sueños Pero se pusieron En la mano de Dios Desde su juventud Cuántas personas Llegan aquí a Cristo Ya cuando ya están Bien cansadas Cuando ya van Terminando el camino Y como Yo los he oído Que me han dicho Pastor ¿Por qué no le entregué Mi corazón a Cristo Más antes Me dice Porque sabe Que si usted le entrega Su corazón a Cristo En la juventud El Señor Va a ser la lámpara Que alumbra Su camino Dice el Salmo 119 105 Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera Y lumbrera A mi camino Usted va a ser sabio Dice 2 Timoteo 3 15 Y que desde la niñez Ha sabido Las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer Sabio Porque estamos En un mundo difícil En un mundo lleno De competencia En un mundo Donde hay mucha fantasía En un mundo Donde todo el mundo Quiere llegar A como de lugar Hacia adelante Y si usted no va agarrado De Cristo El diablo Lo va a golpear Lo va a maltratar Pero hoy hemos venido En este día De alabanza De acción De gracia A declarar Una palabra De poder Una palabra De victoria Una palabra De cosas nuevas Una palabra De victoria En Cristo Jesús Señor nuestro Es importante Servirle A Dios En nuestra juventud Para que Él haga Nuestro sueño Realidad Porque cuando usted En este edad Usted toma en cuenta Dios Dios lo va a tomar En cuenta a usted Pero si usted No toma en cuenta Dios Dios no tiene compromiso Es importante Que nos demos cuenta Que el progremista Salomón Está declarando Una palabra Que él ha vivido Él dijo Dame sabiduría Para gobernar a su pueblo Y Dios le dijo Tu sueño Se va a hacer realidad Pero por cuanto No pediste a tus enemigos Ni oro Ni riqueza Ni tesoro Te doy Lo que pediste Y te doy Lo que no pediste Y los tiempos Que gobernó Salomón Fueron tiempos De prosperidad Y de bonanza Al extremo Que la plata Era como piedra En las calles En los tiempos De Salomón Imagínese La plata Era como piedra Estaba tirada En las calles Porque había Tanta abundancia Tanta bonanza Porque un hombre Buscó a Dios En su juventud Cuanto alaban La gloria del Señor Y a su nombre Esta jovencita Va a ser bendecida Por Dios Porque Dios Lo que promete Lo cumple Y todo aquel joven Que se busque a Dios Y se agarre De Dios Dios Lo va a bendecir Cuanto alaban La gloria del Señor Si no El diablo Le pasa la cuenta A uno rápido El diablo Le paga Mal A quien bien Le sirve Eso está Mostrado Y súper Demostrado El diablo Ya rápido Lo manda a una cárcel A uno El diablo Ya rápido Lo pone en una silla Rueda a uno Agarra a ratito ¿Tú crees que si yo No le hubiera entregado Mi corazón a Cristo En la juventud Estuviera contando El cuento aquí ¿Eh? Yo tuve Trece motos Hubiera quedado Como estampilla Creo yo En un Pavimento Contra un furgón Por andar de bruto Corriendo a ciento veinte Sin pensar Lo que podía pasar Pero gracias a Dios Que su misericordia Es más grande Que la vida Y el Señor Me rescató a tiempo ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre Y a su nombre Por eso es importante Usted tiene sueño Yo voy a ser ingeniero Yo voy a ser abogado Es más Usted puede decir Yo voy a ser el presidente De Nicaragua ¿Por qué no va a tener ese sueño? Claro Yo voy a ser El presidente De la compañía Más grande de Nicaragua Yo voy a tener la empresa Usted puede soñar Sueña en grande Que Dios es grande Pero tiene que ponerse En las manos de Dios Lo más temprano posible Nosotros estamos levantando Aquí una generación Victoriosa Mira como suben Esos niños A ese edificio Este es el segundo culto El primero también Esos muchachos Así van Esta niña Vino aquí ¿De cuántos años Claudia? Chiquitica De cuatro o cinco años Yo fui pastor De su mamá De la mamá de Ledin Máner Linda En el año 1980 82, 83 A ti te llevaron A presentar Verán Yo la presenté a Claudia Ahora los 15 años De la vida Mira en las manos de Dios Mira Lenín Con Samuel Entonces usted está Viendo una generación Victoriosa ¿Por qué? Porque están creciendo Bajo la sombra De los unipotentes Todos los sueños De estos muchachos Que crecen Bajo la sombra Y el abrigo Del altísimo Serán realidad Serán realidad Porque Dios Es fiel Dios Es verdadero Dios lo que promete Lo cumple ¿Cómo es la única manera Que los sueños de ellos No se cumplan? Que se aparten de Dios ¿Cómo es la única manera Que no se cumplan? Que se aparten de Dios José Soñó De 17 años Soñaban José Eso tenía José Cuando 17 años Que el sol La luna Y 11 estrellas Se arrodillaban Ante él Y le dicen Los hermanos Ey que está Harry Te hizo años En la catamala Y se la comía Estás queriendo decir Que mi papá Mi mamá Y nosotros 11 nos vamos A arrodillar Ante ti Yo no sé Dice José Yo solo digo Lo que soñé Y sus hermanos Se llenaron de envidia Lo quisieron matar Lo vendieron A José Cuántas cosas No le pasaron Pero yo pregunto Dios cumplió Su sueño O no lo cumplió Llegó Donde iba a llegar O no llegó Pero se agarró De Dios No se soltó De Dios En medio de Egipto Que simboliza el mundo Y de Faraón Que es el prototipo Del diablo José Dios lo levantó De una mazmorra Y lo puso En el trono De Egipto Para machacarle La cabeza Al diablo Así Dios va a levantar A la juventud De esta iglesia Ese niño Que esta mujer Está cargando En su brazo Un día será Vaso de honra En las manos De Dios Un día será Un hombre importante En esta nación ¿Cuánto le creen Al Señor? Ese niño Que está sentado ahí Un día será Un empresario grande Para la gloria Al Señor Si no se apartan Del camino Del Señor Será Vaso de honra En la mano De Dios Porque Dios Hará su sueño Realidad ¿Cuánto le creen Al Señor? Y a su nombre Por eso es que Hay que traer A sus hijos Desde pequeño A la casa de Dios Porque usted Porque usted le está Garantizando Que sus sueños Se van a hacer Realidad Número dos ¿Por qué Tenemos que buscar A Dios En nuestra juventud? ¿Por qué? Porque El Señor Es el único Que sabe Cuidar De nosotros ¿Por qué Es que tenemos Que buscar A Dios En nuestra juventud Y a su nombre Y a su nombre Porque solo Dios Es el que nos puede Dar la victoria Alumbrando Nuestro camino Con la luz De la verdad Porque si usted No tiene a Dios Usted va a chocar En este mundo Este mundo está En tiniebla Este mundo está En tiniebla Este mundo está En tiniebla Y para que usted camine Usted tiene que llevar Una lámpara de frente Y una luz Que alumbre su camino Y esa luz Se llama Jesucristo Rey de Reyes Señor de los señores Si no a los muchachos Los enreda rápido El diablo En la universidad Ella va a ir a la universidad O ella está en la universidad Va a ir Va a ir a la universidad Y si no lleva La luz de la palabra La enreda el diablo Le mete evolución Le mete Que el materialismo Le mete Puramente en el diablo Pero cuando lleva La lámpara En su mano La palabra de Dios Esa luz resplandece Donde quiera que vaya Y no hay diablo Grande ni pequeño Que te pueda robar Tu sueño Porque lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Cuanto jalaban La gloria del Señor Y a su nombre Y a su nombre La sangre de Cristo Tiene Poder en el nombre Cuando llevamos Al Señor En nuestra vida Vamos caminando En medio de esta sociedad En medio de este mundo Pero llevamos una luz Que nos va alumbrando Nos va diciendo Por aquí Por aquí hay piedra Por aquí hay un abismo Por aquí hay trampa Entonces usted va viendo Y usted va caminando En victoria En el nombre Poderoso Del Señor Es importante Entender Que necesitamos Buscar a Dios En nuestra juventud Para que podamos Llegar a la meta Soñada En el tiempo Que Dios Tiene preparado Que no nos pase Como Israel Que caminó 40 años En el desierto Dando vuelta Mira La tierra prometida Estaba allá Al otro lado Y ellos pasaron 40 años Dando vuelta ¿Por qué pasaron Dando 40 años Vuelta? ¿Por qué? Porque no le creyeron A Dios Entonces ellos Estaban dando vuelta La bendición estaba ahí La tierra prometida Y ellos dando vuelta 40 años Por incrédulos Por desobedientes Por no llevar La palabra de Dios Al frente Por menospreciar Los diez mandamientos Por darle la espalda A Dios Por haber levantado Un becerro En vez de recibir Las tablas De los diez mandamientos Es importante Que la juventud Entienda Que necesitamos Buscar a Dios Temprano Para que temprano Lleguemos A la meta ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Y a su nombre Y a su nombre Por eso hay que Mucha gente que dice ¿Por qué no conocí Al Señor más joven? Porque hasta ahora Estoy disfrutando Lo que tuviera Año y año De estar disfrutando Para la gloria Del Cristo de poder Y del Cristo Que vive Y permanece Para siempre Mi alma Alaba la gloria Al Señor Y número tres Tenemos que buscar A Dios En nuestra juventud Para darle Lo mejor Al Señor ¿Cuántos entienden En esa palabra? Para darle Lo mejor Al Señor Porque cuando usted Viene joven Usted le da Toda la fuerza Toda su vida Todo su talento Toda la leche Que uno tiene Se la da Al Señor joven Dios lo recibe A uno A la edad que venga Si de cien años Viene De cien años Bienvenido Dios lo recibe A uno Pero ya de ochenta De noventa años ¿Qué le va a dar Al Señor? ¿Eh? Ya no hay mucho Y cuando usted Viene a esa edad De quince años Usted le está dando Toda su fuerza Toda su intelecto Todo su futuro Lo está poniendo En la mano Del Señor Y servirle a Dios Es el más grande privilegio Porque el que paga mejor Es Cristo Jesús ¿Cuántos de ustedes sabían Que el que paga mejor Es Cristo Jesús? ¿Quién le pagó a José? El Señor Al final del camino Todo el mundo Lo trató mal Pero al final El Señor tenía La victoria para él Así es Dios Abraham Camino y camino Y camino Camino a la tierra prometida Y ahí estaba Luchando y luchando Pero al final del camino Dios le dio Lo que pidió Su descendencia Bendito Y alabado Sea el nombre De nuestro Señor Jesucristo Hoy quiero hacer Una oración de fe Por todos aquellos necesitados Recuerde que fe Mueve la mano de Dios Y que Dios Está a la distancia De una oración sincera Él es Dios de cerca Y es Dios de lejos Lo importante que usted Le crea Al Señor Padre en el nombre De Jesús Nombre que sobre todo Nombre Estoy enviando una palabra De poder y de autoridad Conforme a la fe De cada uno De los que nos siguen Nos oyen Y nos ven por la televisión Hace este día Ese milagro Milagro de sanidad En el nombre de Jesús Todo cáncer de próstata Cáncer de seno Cáncer de matriz Cáncer terminal De colon Cáncer en la sangre Leucemia Lupus En el nombre Del Hijo de Dios Sana Dios mío Tú eres el médico eterno El doctor celestial Aquellos Que están oprimidos Atados Al alcoholismo A droga A tu paciente A brujería Hechicería A santería Quebramos ese yugo De mal Y declaramos una unción De poder y de milagro En el nombre de Jesús A los niños con dengue Morragio Con chikungunya Con diarrea Con vómito Fue la enfermedad En el nombre de Jesús Declaramos Una unción De poder y de milagro Para la gloria De tu nombre Señor Tú eres el mismo De ayer De hoy Y por los siglos De los siglos Al que no tiene trabajo Habrá una plaza de empleo Al que tiene deuda Es un milagro De cancelación de deuda Matrimonios en conflicto Al borde del precipicio Señor restáuralo En el nombre de Jesús Gracias amado Por Jesucristo tu hijo Amén Amén Y amén Dios te bendiga Dios te guarde Hasta nuestro próximo programa Y que el Señor Te bendiga Gracias por acompañarnos Esperamos contar con su atención En nuestro próximo programa Para oración y consejería Puede llamarnos al 2280-2613 O visite nuestra página web www.ministerioriosdeaguaviva.org Gracias por ver el video